Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo, hermano, 15, hermano, hasta el 17. Glorioso el nombre del Señor, si puedes poner sobre sus pies para honrar, hermano, al Señor. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a darle, estamos todos ahí, hermano. Gloria al nombre de Cristo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Hermano, esta carta, los del Evangelio, gloria al nombre de Cristo. Segunda, a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Estamos todos ahí. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor, siempre honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu, hermano. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carta, los deseos de los ojos, la managloria de la vida, no proviene del Padre, sino de quién, hermano. Del mundo. Y dice la palabra de Dios que el mundo, hermano, tiene un príncipe. Y este príncipe se llama el diablo, hermano, que el Señor lo reprende. Y dice el mundo, paz y sus deseos, pero que el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿para qué? Para siempre. Para siempre. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Espíritu Santo de Dios, reconozco en esta hora, Señor, que sin ti nada soy y sin ti nada puedo hacer. Espíritu Santo de Dios, te pido que quita toda palabra en mis labios, Señor, que no proviene de ti. Todas emociones, Señor, en el nombre de Jesús, que todo solamente, Dios mío, señores, venga de lo alto, Dios mío, de la gloria. En esta hora, estamos conscientes en darte toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Dios mío, Señor, en esta hora. Oh, Dios de los fielos, Señor, te damos gracias por esta. Señor, pueblo que escucha en esta tarde, Dios mío, tu palabra, gloríficate en medio de tu palabra en esta hora. Señor, estamos y reprendemos al diablo, su demonio y todo lo que se levanta en contra de tu palabra. En el nombre de Jesús paralizamos todos los demonios, Señor, en los aires, que perturba a tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice, hermano. El pueblo del Señor dice, hermano. Gloria al Señor, dale fuerte, eso es un pleno de palmas, y puede tomar su lugar. Y diga que está a tu lado, los que aman al mundo se quedan, los que aman al mundo se quedan. Gloria al nombre de Cristo, aleluya. Los que aman al mundo se quedan. ¿Por qué se quedan, hermano? Porque dice la palabra del Señor que amaron más al mundo que a Dios. Te escuche bien, hermano, en dialecto. Dice, hermano, ya amar más, hermano, cosas de un mundo, Dios, ¿a no? Si, hermano, es en el dialecto, hermano, así se llama el tema. Gloria al nombre del Señor, y para las hermanas que no hablan dialecto, si me acosa me ayuda a traducir, hermano, ¿quién? No, hermano, vamos a tratar la manera de hacerlo para, hermano, hermano, que usted lo comprenda. Gloria al nombre de Cristo. Hermano, entendemos, la palabra del Señor, hermano, es escrito, hermano, a la vida de este hombre de Dios. Y da las advertencias, hermano, de lo que Dios pide en su palabra, hermano. Porque hoy en día, la gente, hermano, está, hermano, preguntando, hermano, ¿qué, qué, qué mundo está hablando? ¿Qué es eso? Enseñame, hermano, nosotros, como hijos de Dios, entendemos que la palabra, hermano, mundo, el apóstol, hermano, Juan, está, hermano, hablando acerca, hermano, aleluya, hermano, la corriente de este mundo, las cosas, las prácticas que este mundo ofrece, hermano, que enseña para la iglesia. Por eso, hermano, hablamos ayer acerca, hermano, de los pocos, hermano, que, hermano, se salvan, los pocos, hermano, que entran en la puerta, los pocos que Jesús, hermano, aburó y nos damos cuenta hoy en día. Gracias a Dios por lo que está. Por eso pregunté, hermano, ¿cuánto, hermano, están, hermano, dispuestos todavía a seguir cuando escuchan las advertencias de las palabras del Señor? Se rinden, se esconden, hermano, se echan a perder, hermano, a poder esconder, a perder en el mundo. Pero los que son de Dios, palabra de Dios, hermano, anhela, palabra de Dios, quieren escuchar, palabra del Señor, hermano, anhela su corazón, gloria al nombre de Cristo, aleluya. Por eso, hermano, la necesidad de poder nosotros entender esta palabra. Alguna ocasión, alguna ocasión explicaba esto, hermano, tres clases de mundo. Y estos tres clases de mundo, hermano, está hablando, hermano, la palabra del Señor de un mundo que habla Génesis, hermano. Desde los principios de Génesis habla, hermano, que hizo Dios un mundo de naturaleza, de árboles, de animales, hermano, este es el mundo número uno que podemos nosotros llamar. Y cuando, hermano, habla de otro mundo, hermano, el mundo de la humanidad, el mismo Juan, hermano, escribe en Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué mundo está hablando ahí? El mundo de las humanidades, el mundo de nosotros, pero cuando él mismo, hermano, habla en esta palabra que estamos leyendo, el mismo dice, hermano, en la carta y dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué mundo está refiriéndose Juan aquí? El mundo de las prácticas, el mundo, hermano, de las costumbres, el mundo, hermano, ahorita que está engañando la gente, el mundo que se ha levantado hoy en día, hermano, de tanta basura, hermano, que ha metido en la iglesia. Hermano, por eso hablábamos un poquito ayer, que el cristianismo, que nosotros conocemos de tiempo atrás, es un cristianismo totalmente diferente, no se mira como lo que está, hermano, hoy en día. Por eso mismo el enemigo hoy de la palabra no es el mundo, sino, hermano, los que conocen la palabra de Dios, que el mundo se ha metido en ellos. Y el diablo, hermano, los ha cegado y son los que se han levantado hoy en contra de la palabra del Señor. La palabra del Señor está lleno de advertencias. La palabra del Señor, hermano, está lleno, hermano, de santidad. La palabra del Señor está lleno, hermano, de que nosotros tenemos que apartarnos del mundo, hermano. En el Santiago también habla, en el capítulo 4, que el que ama al mundo, el amor del Padre, no está en él. Pero esta gente, hermano, acomodan a su manera. Y esa gente, hermano, entiende, hermano, a su manera. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que no entenderán el lenguaje de Jesús, porque el lenguaje de Jesús es verdad. Hermano, el lenguaje de Jesús es purificación, es santificación. Y ellos no entienden eso. No entienden eso totalmente, hermano. Están, hermano, preguntando, ¿pero qué es eso, hermano? Jesús, hermano, acuérdate que Jesús no viene por una religión o porque te llamas cristiano o te llamas cristiana. El Señor viene por un pueblo que hace su voluntad, que hace la voluntad del Padre. A eso va a venir Jesús, hermano. Por eso nosotros entendemos como hijos de Dioses, todo aquel que se ha determinado para el Señor. Jesús mismo dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confía en mí, yo me he vencido al mundo. Él lo venció. ¿Cómo lo venció? ¿Acaso Jesús mismo contradice su palabra? Lo venció guardándose, hermano, de toda contaminación de este mundo. Pero por eso hoy en día se pregunta si es cristiano o no es cristiano. ¿Dónde viene, hermano? Vamos a mirar algunos puntos, hermano, de lo que habla esta palabra. ¿Cuáles son, hermano, entonces, hermano, o qué es lo que está hablando? ¿Qué clase de mundo está hablando Juan? Hermano, Juan está hablando, hermano, de clase de mundo, hermano, de las prácticas. Porque muchos, hermano, contradicen esto. Pero dice Dios, es amor, es lo que nos ha enseñado. Pero Juan mismo no puede contradecir lo que él, hermano, ya había escrito. Él mismo está hablando aquí de un mundo, hermano, de prácticas. Y es lo que se está mirando hoy en la iglesia. Y la gente, hermano, escuchen bien los hombres. Porque como siempre, hermano, y recalcamos cada día, donde hay hombres verdaderos, hay cristianos verdaderos. Pero donde hay hombres falsos, habrán cristianos también falsos. Porque así van a crecer, hermano, los cristianos no pueden crecer de otra manera si el que los está enseñando está más vagano que el diablo. Así crece, hermano, la iglesia hoy en día. Así crece, hermano, hermano, seguidores de aquellos hombres falsos. Por eso son los que contienden en contra de la palabra de Dios. Muchos se preguntan y dicen, pero ¿por qué? Acuérdate bien, hermano, de que tú mismo tienes que, hermano, seguir adelante, pelear, buscar, hermano, ganar con tu propia vida. El pastor no es el que va a dar su vida por ti, o no es el que se dio por ti, hermano. Es, hermano, la sangre de Cristo. Si dice la palabra del Señor que diga, amen al mundo y hagan lo que quieran hacer. Por eso la gran controversia hoy en día, hermano, es que ellos son raros. No hay día del padre. No hay día de la madre o amor y amistad aquí, hermano, con globitos, con rosas, hermano. Es pura práctica del diablo que se ha metido y le han dormido estos hombres, hermano, perversos, que un día fueron de Dios, pero Dios se había, hermano, quitado su santo espíritu de ellos. Por eso dice la palabra del Señor que cuando Saúl, hermano, se había, o se había, hermano, hecho desobediente a la palabra de Dios, dice que el espíritu de Jehová se apartó de él. Y el espíritu santo, hermano, el espíritu de Dios ya no estaba sobre él. Entonces dice la palabra de Dios que un espíritu venía de parte de Jehová a atormentarlo. No es que ese espíritu, acaso Dios tiene el espíritu humano de parte de Dios. Dios lo permite cuando el diablo te sacude, es porque Dios lo permite y él tiene el poder para echarnos fuera hasta que tú seas obediente a las palabras de Dios. Pero si no, de otra manera, hermano, el diablo, por eso mucho hoy en día, hermano, caminan conforme lo que el hombre enseña y ellos ni se dan cuenta, ni se, hermano, se molesta en comprar la Biblia si es lo que dice la palabra de Dios, lo que enseña. ¿Sabes qué? Anda, es el pastor, es el pastor, es el que me guía. Cienamente se dio, por eso le digo a los hermanos, y le doy gracias a Dios que estos hermanos están gritando esa palabra hoy en día. Y ellos dicen, si quieren escuchar, los que lo escuchan, los quieren, estamos cumpliendo, hermano. Ese es el temor de que la palabra de Dios, hermano, dice que vendrá y demandará las almas, hermano, a nosotros, porque nosotros nos lo enseñamos. Cuando, hermano, ahorita, hermano, ¿dónde se mira todo esto? ¿Se ha metido la iglesia de Cristo? ¿Verdad? Hay una iglesia, y no lo voy a mencionar con su nombre, hermano, ahora, pero usted conoce, y es una iglesia que, hermano, se miraba a sus testimonios de antes. La iglesia, hermano, hablando de las iglesias de Dios, no de la religión, de los mormones, no son sectas del diablo, hermano. Cuando, hermano, esta iglesia, hermano, está, hermano, muy cuidadoso en lo que es su vestimenta, en lo que es guardarse para Dios, hermano, pero hoy en día, hermano, Dios mío, te sorprende de esta iglesia. Y, hermano, ¿dónde está llegando la iglesia de Cristo hoy en día? Se levantan hombres predicadores modernos, porque dicen, hermano, ellos que tenemos que entender a la juventud. ¿Acaso, hermano, Dios ha dicho en su palabra que él, hermano, es un Dios que se muda, que cambia su pensamiento de lo que ha establecido en su palabra? Dice su palabra que es el Dios de Ayeri, donde hoy vico los siglos de los siglos. ¿Y quién es el que cambia de ahora entonces las cosas? Por eso dice el apóstol Pablo Timoteo, que te hiciste la palabra, porque tú te salvas a ti mismo, y te salvas a los que te oyen. La doctrina que tú estás hablando, te va a ser salvante, y va a ser salvante a los que te van a escuchar. Allí habla el apóstol Pablo II de Timoteo, capítulo 4, allá adelante. Allí lo dice, hermano. Cuando nosotros, escuche bien, hermano, por eso hay tanta, hermano, controversia hoy en día acerca de esto, hermano, pero qué mundo, qué mundo. No pueden entender estas palabras porque están, hermano, secados por el diablo. ¿Cuántas veces ha escuchado? ¿Quién ha hablado? Hermano, en estas palabras nos mantenemos, claro, tenemos que hablar la palabra hablando toda la vida, pero lo dice, se mantienen los evangelios, los cuatro evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan. ¿Y qué, hermano, palabra de Dios predican los católicos hoy en día? Los evangelios, los sacerdotes, evangelios, hermano, los cuatro evangelios. Y cuando se habla, hermano, de los otros más libros, hermano, no pueden entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, y yo la clave, hermano, diciendo los pariseos, hermano, imagínate después su capítulo ocho, en adelante habla, el Señor, ustedes no entienden mi lenguaje, porque no son míos, son de vuestro Padre, el diablo. Y mi lenguaje no lo entienden vosotros, porque en vosotros hay mentiras. Y la mentira de vuestro Padre, el diablo, son los que hacéis, hagáis ustedes. Pero como en mí, hay verdad, y cuando yo les hablo la verdad, me quieren matar. Me quieren apedrear por eso. Así dijo Jesús mismo. ¿Qué esperamos? Que nos ha hablado y que nos diga. No, hermano, los que nosotros entendemos que son de Dios. Palabra de Dios. Escuche, dice un varón en el tiempo, que Dios nos ayude, reconocemos lo que Dios quiere. Pero la gente, hermano, lo que escucha, lo que quiere escuchar ahorita, hermano, sabe lo que son movidos estos hombres ahora. Y le digo, hermano, delante de Dios, y muchos han mirado, hermano, es que tú tienes muchas cosas bonitas. Yo no recibo ni un cifo, hermano, en este lugar. Yo trabajo para Dios, hermano, por amor a la salva. Un día podría acabar, pero por ahora no. Todos, hermano, los que hacemos para la gloria y honra de Dios, para que la salva se salva. Hoy en día, un hombre, hermano, que no, hermano, no quiere hablar la palabra de Dios, sino tiene un salva. Recibimos las ofrendas que nuestros hermanos, a veces dan, hermano, Dios puso mi corazón, cinco dólares, y todo. Hermano, esto lo recibimos. Porque muchos dicen, no, como no mira la trota que anda. Es que, hermano, cuando nosotros somos obedientes a Dios, y soltamos a los que Dios le pertenece, así Dios bendice también. Porque mientras que somos, más ganados, así también nos vamos a sufrir. No tenemos, porque no damos. No damos, porque no tenemos. Así es, hermano. Por eso mucha gente, escúcheme bien, hablando de nuestros paisanos, y dicen, pero hermano, desplace al mundo, lo que nadie, hermano, más que daña a instruir, hermano, lo que chacan pastos, ahorcate. Gracias a Dios, que son pastores de Dios verdadero, que chacan y instruir, conforme, sales comando Dios. Pero ahorita, si hay tan pastores, ¿sabes qué? Chacan comando, es ahí, hermano, es como la, es mentira del diablo mismo, hermano, es no solo hombre de Dios. ¿Cómo la, no? ¿Cómo la, ¿Cómo la, ¿Cómo la, ¿Cómo la, no? ¿Cómo la, no? ¿Cómo la, no? Así dice, hermano, cuatro esposas ante mí? Estoy diciendo a los hermanos, que la profecía hoy es día, los falsos hombres, hermano, dice, esta muchacha es para mí, Dios me dice, me está revelando, que esta va a ser mí. Porque como la que tiene, ya se engordó, ya tiene arrugas, ya lo he hecho, fue, hermano. ¿Por qué? Porque lo que Dios, hermano, ha unido, el hombre no lo sepa, y es lo que miramos, ahorita, hermano, es normal en la iglesia. Pastor, cáncer de cuatro matrimonios, estos que, hermano, llegan a la llana de los perros, hermano, que no predican la palabra del Señor. Ellos dicen, ¿Qué es eso? ¿Por qué dicen? Pedro en el altar, es un animal inmundo, en el tiempo de antes, de Filipenses, capítulo tres. ¿Querés mirar ahorita? Vamos al capítulo tres de Filipenses. ¿Cómo, hermano, les tratan a vosotros, hermano, a estos hombres falsos, hermano, que, hermano, andan hablando palabras, que, hermano, hermano, no vienen, hermano, de parte de Dios, por los demás, hermano, en el capítulo tres, Filipenses, capítulo tres, por los demás, hermano, gozados en el Señor. A mí no me es molesto escribirle las mismas cosas. Para nosotros es seguro, dice el apóstol Pablo, ¿qué dice el guardado de los qué? De los perros, guardado de los malos obreros. Está hablando, no de un animal, está hablando de esos hombres que lo están mirando hoy a mí. Porque, hermano, se sientan a mirar un mensaje como no les gusta, hermano, de nuevo, hermano, se esconden para que nadie los mire. Pero conocen la palabra del Señor. Guardado de los mutiladores del cuerpo porque vosotros somos la circuncisión del Espíritu y servimos a Dios. No para, dice, no nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa o que tiene que confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Y empieza a decir, hermano, de este hombre de lo que él antes, hermano, hacía y deshacía, hermano. Hombre, hermano, que dice la palabra del Señor es lo que yo también tengo que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, he considerado los talos días, linaje de Israel, de la tribu de Mejaví, hebreo, de hebreo, en cuanto a la ley, en cuanto a los celos, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aleluya. ¿Qué, qué? ¿Cómo lo quedamos, hermano? Para que alguien, hermano, que se gloría, es que yo he estudiado, él no ha estudiado. ¿Cómo? Si, hermano, creció este hombre y fue instruido por el maestro Camariel. Era un hombre, hermano, doctor de la ley. Conocía y sabía bien todo lo que estaba haciendo. Él sabía, pero él mismo empieza a decir ciertamente estas cosas para mí eran ganancias. Ahora, dice, era para mí ganancias. Las he estimado pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor a la cual he perdido todo y lo tengo palmasura para ganar a Cristo, hermano. Esto es lo que decía este hombre porque estaba ahí lleno de Dios. No le enseñaron, hermano, otro hombre, hermano, maestro diferente, sino que ahorita es un maestro, hermano, poderoso, es Jesucristo mismo, que ha revelado su palabra, hermano, a este hombre para tu y sus novios y predicar la palabra del Señor para como Dios. Pero estos hombres, tú crees que estos hombres, por eso el mismo los llama perros. Escuche bien, la ética hoy en día que tanto se cuida. Ahí está, hermano, el Instituto Brítico, vete, para que tú estudies porque muchos hablan sin conocer, decía una persona que ya ni ese Dios ya no en ningún día era de Dios, empieza diciendo que cuando estamos en medio de las redes sociales, tenemos nosotros que hablar bien, tenemos que respetar si Jesús mismo, hermano, aleluya, humilló a una mujer llamándole, hermano, como una perrita. El apóstol Pablo lo estamos mirando que está hablando acerca, hermano, de estos baltos lo está llamando perros. ¿Acaso hay alguien ahorita que escucha eso cuando escucha? Dios mío. Cuando se habla de esa palabra, hermano, se pone, hermano, como que, hermano, Dios mío, no sé qué está hablando en puras malas palabras. La palabra de Dios lo habla, en unas ocasiones, habló, hermano, el pastor Eber, hermano, cuando viene la campaña y le dice que se le miran las nalgas a las mujeres o algo así, pero mencioné eso, la gente, oh, Dios mío, ya no vamos a ir a esa campaña porque de lado las nalgas. Dicen Isaías, hermano, pero ¿por qué la gente se asusta? Porque no leen la palabra del Señor. Porque solamente por estos hombres los que les guían, los instruyen es lo que aprenden. Y, hermano, de los que más no saben, por eso dice la palabra de Dios, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Lo que dicen, hermano, todos y hombres, por eso mencionamos siempre esto, aunque lo escuchan repetitivamente, apenas leímos, el apóstol Pablo mismo dijo, el filipense, que apenas leímos, así mismo, no me es molesto, escribido, la misma cosa, porque para mí es seguro para vosotros. porque de otra manera no, porque la palabra de Dios escuche bien, el mundo que estamos hablando ahorita, hermano, el sistema del mundo, todo lo que vino, hermano, y nosotros cumplimos en la verdad, no nos dedicamos a cambiar a nadie, solamente abrimos, abrimos nuestros labios y la gente quiere escuchar o no quiere escuchar, por eso hablamos ayer, de los pocos que se salvan. ¿Por qué de los pocos que se salvan? Porque esos pocos, hermano, van a decidir negarse a sí mismos y sentir a Cristo, agradar, hermano, a Cristo, pero los que no van a escuchar y solamente hasta el otro año si Dios tiene la campaña. ¿Por qué? Porque son de esos muchos, hermano, que dice la palabra de Dios que ancha es la puerta que lleva la palabra de Dios. Hermanos, entendamos esto, escuchen bien que es lo que está hablando, por eso la gente ahorita cuando han sido instruidos de esa manera y cuando se habla de las costumbres del mundo, pero hermano, toque a la islomán, eso mencionamos hace rato, hay hermanos que bailan buenas ya, miran, pero hay unos finas, hay unos topes, donde tú, camino del mundo. Y que es el conche, por eso dice la palabra de Dios mismo, Isaías capítulo 5, 20, habla, hay de los que llaman buenos, malos, y los que llaman malos, bueno, y que dicen hoy en día cuando te dicen sabes que, hermano, tú vas a papá y tu mamá, es que hermano, hermano, tú solamente para eso llegan a mirar, chasas, al mundo chile, hermano, hermano, escuchen bien, no es mi intención, es mi intención, no 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 es mi intención, hermano, pero hermano, las cajas, Dios, escuchen Dios, tú vas, papá, el comando, yo no es mi intención, hermano, 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 si lo que intención, no es mi intención, pero si todavía, el comando, es mal, ya producir, y una pisa, ya refleja, la vida, hermano, por eso, hermano, hermano, escucha, hermano, el salvador, estamos hablando de aquí, pero ya hablando, te traduce, cuando, hermano, en San Madrid, y en el salvador, hermano, para que me digan, deja, tenía unas botas que parecen del diablo mismo, hermano, con unas picos, hermano, ¿de dónde viene todo esto? El mundo, cuando ahorita las cristianas, hermano, le mencioné la otra vez, y hablamos, y decimos, y así que, no te molesta, si te molesta, hermano, le clama con Dios, porque Dios me ha mandado, para que yo, hermano, hermano, siempre hablo, y digo, estas palabras, ¿por qué? Porque es para tu propio vida, hermano, le mencioné la otra vez, la prostituta, ¿cómo se conoce? ¿Qué vestimenta trae? Una bumbada, y con qué más, qué zapatos han, zapatos, changlas, tacones, hermano, y lo hayas raro, hermano, porque, escuchen bien, porque nunca te han enseñado, por eso hablo en dialecto, hermano, porque hay muchas personas, dicen, hermano, tú no vas a echar, hermanito, chican, canchota, no, te voy a repetir, te voy a repetir, hermano, hay personas, agradecidos, que quieren escuchar la palabra de Dios, porque no lo saben, pero hay personas que lo saben, ay, otra vez, una fea al borde, y yo te como que, cambio, y la fin, ¿entendés? Me dijo alguien, un día, hermano, y eso no es de Dios, porque lo que es de Dios, es obediente a Dios, me dijo, hermano, entendemos que él tiene su cultura, y allí las mujeres se visten con su cultura, y lo respetamos, pero aquí estamos, aquí en los Estados Unidos, de verdad, hermano, así me dejo, y le digo Dios, miro, hermano, es tremendo, hermano, y le doy gracias a Dios, por, hermano, los trajes típicos de nuestras hermanas, escucha bien, estamos hablando de cómo se reconoce una prostituta, con un infarto, y con tacones, estamos hablando del mundo, hermano, acaso hoy en día, no miras, hermano, los púlpicos, hermano, cuadrada, así como el púlpico, y hermano, con unos tacones, porque yo les mencioné, es mi impulso, así andaba, y era una controversia que traíamos, cuando les hablo, pero la palabra de Dios, nunca lo pude cambiar, ¿por qué? Porque yo estaba podrido todavía, ¿sabes qué es lo que Dios me dijo? Primero cambia, y te das cuenta de lo que yo hago, hermano, para una persona de otra cultura diferente, es difícil, solamente hay gente, hermano, ha abierto verdaderamente su corazón a Dios, cuando hermano, aquí, ahorita, hermano, hablaba anoche, del maquillaje en las cejas, en la pestaña, hermano, es un bique, y están aquí, y miren, hermano, cómo está, hermano, los que están aquí, Dios mío, hermano, eso, rapidito, pero la palabra del Señor, guardémoslo para Dios, hermana, sigamos, no tienen oído ahí, pero las cosas del diablo, rápido, por eso, hermano, caemos mal, porque hablamos la palabra de Dios, porque, escuche bien, hermano, el que no te hable la palabra, ese no es un hombre de Dios, escuche bien, he entendido esto, que hay del que habla del siervo, pero está hablando de un hombre de Dios, verdadero, aquel que te guía, hermano, para buscar, para ayudar, para, hermano, buscar lo espiritual, lo del cielo, eso es, hay, pero a quien que diga, lo único que no vamos a eliminar, es el cumpleaños del pastor, día del mal, esta día no, ya no es, pero el día del pastor, ¿por qué? ¿por qué le traen regalo? El muerto de hambre, eso sí, no lo muero ni mío, escuche bien, hermano, el cristianismo de antes, mencioné anoche, no le quería mencionar todo, pero pensé que iban a llegar mucho, ¿por qué? Porque dicen que esto, cuando se habla de la palabra de Dios, es un masacre, la cuchilla, eso no perdona al ángel, hermano, si fuera mi esposa, mi hija, mi hijo, la palabra de Dios es para todo, pero cuando miramos la perversidad, ¿acaso por eso estos diagos, hermano, están mudecidos? Porque la misma que está a su lado, la ayuda no idónea más, la ayuda de Dios, porque idónea ya no, porque ahorita, hermano, ahí se cancelan, o se cancelan, y están contentos, mientras que la gente se está perdiendo, ¿qué preocupación tiene eso? No que están cómodos, pero gracias a Dios, por aquellos que tienen oídos, que les gustan, en su cuarto, en su cama, Dios mío, pero Dios, ayúdame, guígame, Señor, acuérdate, hermano, todo lo que tenemos en este mundo, aquí se va a quedar, pero lo que buscamos, por eso dijo Jesús, hagáis que son allá arriba, donde el ladrón no entra, porque hermano, aquí todo se va a podrir, hermano, se va a quedar todo aquí en esta tierra, escúcheme, para todos nuestros paisanos, hermano, escúcheme, los que no conocen, por eso esta persona dice, hermano, entonces, hermano, hay personas, hermano, que preguntan, son discípulos nuevos, que dicen, sabes que yo he sido cristiano, desde mucho tiempo, pero no me han dicho eso, entonces, tengo que jatimar, hermano, ¿qué tal, hermano? eso es lo que Dios quiere, el que teño ha oído hoy, lo que dijo Jesús, pero que, cuando dicen ahorita, se habla la palabra de Dios, el diablo, ¿sabes? el humano, este, hermano, quien sea, sea pastor, sea como se llama, esta palabra es para todos, por eso es el coraje, ahorita dice, hermano, estamos escuchando lo que dice, no escuchas eso, porque eso son sectas, los de la sala doctrina, son sectas, reprendan al diablo, porque, hermano, escucho bien, ¿por qué dicen que son sectas eso? ¿por qué dicen que somos sectas? porque la palabra de Dios, no hay actividad en ellos, no hay verdad en ellos, hermano, escúcheme bien, hermano, porque nada más, porque traes una probaca ahorita, nada más, porque traes, hermano, una, un saco, porque traes, hermano, una ropa de vestimiento, esto no determina la santidad, que Dios pinta, la santidad que Dios pide, es, hermano, adentro, hermano, de nosotros, y refleja, todo afuera, y eso, no solamente cuando vengo al culto, sino esto es en la calle, esto es donde quieras que caminemos, acaso, hermano, cuando ahorita, hermano, te viste así como estás, y tú trabajas, hermano, hablando, hermano, sin ofender a nadie, una muchacha hoy en día, que lo contratan allí, hermano, en mesera, en Delis, o un restaurante, hermano, claro, que tú conoces, donde vas a comer, hermano, que contratan, ¿qué es lo que miren, hermano, hoy en día, los diablos, hermano, de la escuela, pero mirando en el cuerpo de la mujer, tiene buen cuerpo, y si está todo cuadrado, como la tabla, hermano, le mandan a hacer, hermano, para poner un calcón, ¿por qué? Porque las mujeres, hermano, son las que, hermano, ahorita, hermano, son muy usadas, para, hermano, negocio, hermano, de este mundo, entendemos que el mundo está bajo, hermano, el dominio del diablo, pero una persona cristiana, ya no tiene caso, es que mi patrón dice, es que mi patrón me obliga, hermano, para que lo piden, la confirmación de Dios, cuando pedimos la confirmación de Dios, Dios no se equivoque, pero uno dice, ah, Chihuahua, está en un doble, porque si mi manera, muchas chichas, no me obliga, hermano, escuchen bien, donde ha caído el cristianismo, por eso, hermano, escuchen bien, por eso no, ¿quiénes los pastores hoy en día? Porque somos, hermano, piedras en el zapato de ellos, ¿por qué? Porque cuando la gente, escucha, hermano, y abre sus oídos, la palabra de Dios, ellos dicen, que pierden las ovejas, están jalando, jalando, el diablo, hermano, el que es de Dios, palabra de Dios, oye, y hermano, se pone, hermano, a caminar en la palabra de Dios, pero hermano, el que no es de Dios, no pleitea, voy a ir, voy a ir, voy a ir, basta, caigo al diablo, hermano, escucha, yo no tengo miedo al diablo, hermano, si Dios, sé que Dios, hermano, me tiene sostenido en su mano, poderosa, ¿de qué tengo que tener? Pero como un escobarde, no es que, hermano, tenemos que, entender, no hablo mal de los siervos retiros, no, hermano, es para esos perros que no hablan la palabra de Dios, y por eso la gente, hermano, está, hermano, así como está, hoy en día, hermano, ¿sabes qué? Yo tengo la voz, yo tengo, yo puedo predicar, o quién dale, ni sabes cuánto, hermano, matrimonio, si están adultos, por eso, hermano, el que es de Dios, percibe y permanece, y todo, hermano, lo que viene de Dios, hermano, permanece, dice la palabra de Dios, lo que no, hermano, dice, hermano, hablando más adelante, del antito del capítulo, hermano, que leímos de Juan, el mismo, hermano, habla, hermano, el de 18, el antico, espíritu del anticristo, hijitos, es el último, dice tiempo, dice, vosotros, ordenistes, dice, oíste que el anticristo viene, ahora, y han surgido muchos anticristos, porque dice, conocemos que él es, dice, conocemos que es el último tiempo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, también habrían permanecido con nosotros, así dice la palabra de Dios, ¿por qué? Porque no eres de Dios, y lo que es de Dios permanece, por eso son los hombres, hermano, que se acuesen, empieza a morir, hermano, oramos, hermano, ayunamos, por eso le digo a los hermanos, hermano, ahorita, hermano, ahorita soy el pastor, ahora tengo el llamado de Dios, vamos a ayunar, hermano, no, hermano, esto lo hacíamos siempre, solamente entendíamos que teníamos, hermano, un liderazgo, y nos sujetamos, con amor de lo que nos desea, pero Dios es tan perfecto, y el Dios, hermano, hace lo que Él quiere hacer, si estoy, hermano, más pagado que el diablo, Dios tiene que levantar un jeregrino, para restringar, hermano, las sinvergüenzadas que nosotros practicamos, si hay, hermano, sinvergüenzadas que nosotros, hermano, hacemos, porque a Dios nadie, hermano, le diga, nuestra vida es, hermano, transparente delante de Dios, escuchen bien, y dice el apóstol Juan, hermano, lo que estamos hablando, hermano, más que el diablo, más que el diablo, y amor, hermano, el Padre, el que ama a Dios, como nosotros hacemos, cuando amamos a Dios, el que este quiere, que hay, y este es el que, que te enamoras, de esas cosas, no quieres soltar, pero cuando tú sabes, hermano, que tú eres de Dios, palabra de Dios, hermano, obedece, porque escuchen bien, cuando mi alma, hermano, tiene un sentimiento, no yo, palabra de Dios, y cuando se le habla, se le hace raro, pero esto, hermano, consiste, en que nosotros, hermano, obedientes, no estamos con él, por eso esto, hermano, es que, hermano, la palabra de Dios, para todos nosotros, pues esto no consiste, en dinero, si hermano, consistiera, en lo que yo, quiero hacer, porque hermano, usted, ya es mamucho, no te hablaría esto, ¿por qué? Porque esto te asustaría, y mejor te acepto así, por eso mencionamos, entre una prostituta, claro, lo recibimos, pero claro, que no vamos a apoyar, por la manera, que se dice, se tiene que reconocer, y hermano, renunciar, la vieja mujer, y vestirse, para la honra, y gloria de Dios, pero cuando nosotros, hermano, como hijos de Dios, que estas cosas, hermano, hay en un lado, y hermano, ¿quién los puede sacar? Solamente el poder de Dios, la obediencia, el corazón del hombre, y por eso dice, porque todo lo que hay, en el mundo, todo, ¿qué es lo que hay, hermano? ¿Qué tal? Hay un poco, que hermano, deseos de la carne, y qué dice, hermano, cuando uno anda en la carne, dice, hermano, Romanos, capítulo 8, versículo 5, porque lo que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del espíritu, cosas del espíritu, si nosotros caminamos en la carne, hermano, ¿qué es lo que nosotros más, defendemos la carne? Pero si somos espirituales, cuando se habla de ayunas, estas personas de la carne, hermano, tienen miedo, y no se acercan, pero cuando se habla, hermano, que es persona del espíritu, y se habla de ayunas, esa es sudeleña, hay un espíritu, hay un espíritu, hay un espíritu, hay un espíritu, pero cuando va pasando el tiempo, hermano, el diablo va torciendo, y se va a olvidar, y eso es un peligro, que corremos, como iglesia, cualquiera, la puede pasar, si se la escude, por eso tenemos que, luchar por nuestra propia vida, porque ocuparse en la carne, dice el 6, es muerte, pero ocuparse en el espíritu, es vida y paz, por cuanto los vecinos de la carne, son enemistad contra Dios, porque los que se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice, escuchen, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios, Romanos 8, los que viven según la carne, no pueden, aunque quieran, pero no pueden, porque están viviendo, conforme la carne, estamos leyendo, hermano, porque todo lo que hay en el mundo, son los deseos de la carne, los deseos de los hombres, acaso, hermano, escuchen bien, cuando una mujer de Dios, se viste para Dios, hermano, todo lo que antes era, se da cuenta, porque la mujer es sabia, yo he hablado con mi esposa, y cuando estamos, hermano, en el mundo, hermano, que deseo, que intención tiene la mujer, para vestirse con esa gran agua, que es el placo, un chorcito, hermano, que se mira, y ahorita, hermano, lo que se mira ahorita, el hermano de la casa de Dios, con una minifan de un choque, y cruzando las patas, y se mira todo, el panorama del diablo, hermano, allí, hermano, están y salen, y luego, hermano, hermano, a poco, no, mira, me dijo alguien, ¿un día acaso, soy ciego, hermano? Pero una cosa, es que uno mira, hermano, y empieza, hermano, a abrir su corazón, y empieza, hermano, uno, hermano, a adulterar en el corazón, dijo Jesús, es como que se hubiera cometido con él, estamos hablando del cristianismo, y poco a poco, hermano, empieza con una falda larga, y el diablo mismo, lo va cortando poco a poco, se va subiendo hasta arriba, y ya después queda, hermano, a mostrar su verdad, empezó, ¿cómo empezó? Bien, ¿cómo empezó, hermano? En el espíritu, y llegó a terminar en la carne, le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, oh, gálatas insensatos, habéis empezado en el espíritu, ahora van a terminar en la muerte, en la carne, porque al principio de muchos, hermano, esto, si le va a dar de comer a su hijo, hermanita, ahí hay un cuarto, hermano, ¿ok? Hay un cuarto allá atrás, gloria al Señor, para los niños, hermano, de, 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 de pecho, hermano, aquí está el cuartito para él, gloria al nombre del Señor, pero hermano, escuchen bien, la palabra de Dios, hermano, nos enseña, hermano, que lo somos, que lo que miramos, hermano, no somos ciegos, pero muchos les gusta la calle, más en esta temporada, ¿por qué? Porque esta temporada, hermano, la gente está más desnuda que cualquier cosa, y tristemente en la iglesia, es que mucho calor, hermano, andando en la calle, hermano, y escuchen bien, hermano, cuando todo esto, hermano, deseo que viene, hermano, no viene del padre, sino viene del mundo, dice el apóstol Juan, los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida, no proviene del padre, sino del mundo, cuando ahorita lo que motiva mucho, es que yo quiero ser cantario, es que yo quiero ser predicador, es que quiero ser famoso, eso es lo que vienen a oír, decía un perverso, hijo de ti, a todos los días, quiero llegar a la iglesia, a aquel, porque tiene práctica, y le digo, quiere tocar para ti, y dice, no, solamente quiero agarrar, aprender a tocar, y después levanto un grupo, en el mismo, así, hermano, así lo tiene, porque los cristianos enseñan, hermano, gratis, y el mundo tiene que pagar, así están hoy en día, hermano, por si no lo sabían, o si no es usted, hermano, lo que ya, hermano, está haciendo eso, todos los que están mirando ahorita, están muy movidos por eso, pero el que de este Dios, hermano, a través de sus frutos, se van por el cielo, el Dios de la gloria, hermano, nos advierte, para que nosotros, estemos siempre sumisos, y humillados, delante, de su presencia, todas estas cosas, no provienen del padre, sino del mundo, dice la palabra de Dios, el mundo pasa, sus deseos, pero el que hace, la voluntad de Dios, permanece, para siempre, lo que hace, la voluntad de Dios, permanece, lo mío, hermano, es tarde o temprano, pasa, si es una enseñanza, que yo te invito, te invento, esto, hermano, pero tristemente, hoy en día, dice, esto se están robando, las tobejas de nosotros, hermano, eran cambios, y ahorita Dios, en su misericordia, hermano, han entendido la palabra de Dios, y han perdido el arrepentimiento, y ahora quieren agrandar el corazón de Dios, Dios viene, para que nos advierte, y que nosotros, produzcamos un cambio, un arrepentimiento, escuche bien, todos aquellos, que se llaman, ser de Dios, y si tú miras, todas esas cosas, eso no es la iglesia de Cristo, acuérdese, hermano, nosotros conocemos, no tengo muchos hermanos, que me abrimen, los caminos del Señor, nos abrimamos, en el 2011, hermano, nos abrimamos, en los caminos de Dios, y el tiempo, que yo no conocía, de Dios, conocía, un cristianismo, diferente, un cristianismo, de poder, un cristianismo, de cambio, de transparencia, hermano, de determinación, para Dios, pero hoy en día, miramos un cristianismo, hipócrita, hoy en día, un cristianismo, hermano, que solamente, hermano, es, en palabras, y no de hecho, y esta basura, ha entrado, hermano, en la iglesia de Cristo, pero Cristo, hermano, dice su palabra, que viene por un pueblo, sin mancha, y sin agua, viene, hermano, por nada más, cierta denominación, no, viene por una iglesia, nosotros, somos la iglesia del Señor, hermano, no es, hermano, las cuatro paredes, somos nosotros, y donde quiera, cuenta, y hermano, lo va a recorrer, y reconocer, hay más, hermano, hay más, hermano, hay testimonio, ya, hermano, hay un, hay, hay, hay cristiano, porque hoy en día, hermano, en las mercerías, Dios, sonidos, no, no, pero la gran mayoría, dice, hermano, ahí van, y dice, dice, hermano, de hablar, hermano, su, su alabanza, ahorita, cosas del mundo, están cantando, en la iglesia, ¿por qué? porque hermano, dice, dice un dicho, hermano, que decía antes, dime con quien anda, y te diré, porque hermano, lo que vas a hacer, enseñar, pero gracias a Dios, por aquello, hermano, que se apartan, hermano, que se meten en esas bodegas, Señor, cúmpleme con tu sangre, decía una, hermano, persona, un día, siempre reclamaba la sangre de Cristo, pero hermano, fue hermano, atrapado por el día, y ya después empieza, es que hermano, tienes que entender, que el evangelio, es de amor, hermano, Dios, hermano, para que yo no le condena, los monjes, para que yo no le condena, para que yo no le salva, pero, que lleguen mis ales, como no es el mal, por eso hay mucho, ahorita, hermano, cualquiera puede decir, a usted, hermano, el diablo, allá afuera, le dice, soy cristiano, los cristianos, dice la palabra, Dios se reconoce, por su caminar, por su andar, su testimonio, hermano, te invito a mis hermanos, si pueden pasar, ya casi termino, escuchen bien, ¿por qué hermano, hablamos eso? ¿Ustedes llamanos de hermano? porque, en Apocalipsis, capítulo 21, para aquellos hermanos, que, hermano, o, o, un video de hermano, en internet, para que muchos de sus hermanos, o, hermano, 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 para que se alimentan, con la palabra de Dios, Apocalipsis, capítulo 21, su capítulo, su capítulo 21, versículo 27, 21, 27, dice la palabra del Señor, ¿por qué decimos, hermano, y hablamos, hermano, el que ama a este mundo, el tema de nosotros, los que aman al mundo, se quema, ¿por qué? porque dice la palabra del Señor, en Apocalipsis 21, 27, no entrará, en ella, ninguna cosa inmunda, en el reino de Dios, y el que hace abominación y mentira, sino la mente, ¿y qué dice, hermano? sino que solamente, lo que está escrito, en el libro de la vida, del mundo, no entrará, en ella, cosa inmunda, lo que hace abominación, mentira, sino solamente, lo que está escrito, en el nombre, su nombre, en el libro de la vida, en Apocalipsis 20, 15, habla, hermano, los que fueron hallados, inscritos su nombre, en el libro de la vida, serán, los que no se hallaron, inscritos su nombre, en el libro de la vida, en el libro de la vida, en Apocalipsis 20, en el lago del mundo, aunque tú has ofensado, aunque tú has dicho, ya se te ha dio, yo ya hice el pacto con Dios, pero tú has permanecido, en el pecado, de nada que sí, escúcheme bien, yo no quiero robar tu tiempo, para que solamente, hermano, como usted mismo, hermano, pierde su tiempo a este lugar, no hago por esa intención, sino que el deseo, de mi corazón, es de que conozca la verdad, y la verdad, te haga libre, y completamente libre, para la gloria de Dios, su Espíritu Santo, está en este lugar, su Espíritu Santo, está en este lugar, entendemos completamente, qué intención, hermano, hermano, me ha dado la respuesta, mi hermano, has de ser llenado, sino que es, lo que es, ¿Por qué? Porque, hermano, esta palabra está en la palabra de Dios. Porque, hermano, vas a cambiar el nombre de Dios ahorita que cambia el nombre de Dios. No hay que no es conmampión porque no es lo que Dios quiere. Tú haces, pisas, conmampión, que en los hombros son caídos, hermano, sí. La palabra es Dios. Lo que Dios te comampión es que nadie, hermano, te tomes ahí un infierno. No hay que no es conmampión, sino que a tu mampión es que nadie se comampión es que nadie se comampió. como vengan, tú ya vas a tomar Dios o sea, el cristianismo antes el cristianismo antes, hermano es totalmente diferente hermano, haz que habrán que venirle a mí, hermano lo que te digo son los hombres los padres, hermano, por eso yo soy el comando Dios, porque he entendido hermano, para tomar Dios, yo no llego en ti, no hay que castigar comando el control, ¿por qué? porque hermano, mi maná, no es exactamente el día, mi maná, no es hermano, no hay que estar en la arrepentición hermano, lo que te digo son los hombres por eso es como los hombres que hará, de que hermano, esto más no lo contigo, la jale sino que esto, hermano, no se lo va salvar, no se las que hermano, yo soy el comando santos, todos los hombres, pero lo que hacía, y hermano yo soy el comando, esta vez, de que hermano más no cosa, que hermano más yo, como yo, como yo, como yo mantiven, pero hay, yo soy el libro yo soy el comando, yo soy el abogado sino que todo lo que Dios elio acceptable el partido el hermano vamos acio Hermano, ¿ustedes como yo? ¿Por qué? ¿Cantanúmero? ¿Por qué pasa? Hermano, si no sale como yo Y más, hermano No importa, antes, si no sale como yo Porque a mi mano No importa, antes, antes, finales, hermano Es el mano del infierno Yo sé que manos sonó Hermano, ¿no? ¿Tú? ¿Tayul? ¿Apan? ¿Con lo moche? Hermano, ¿Handas? ¿Me hiciste? ¿Cómo va? Hermano, ¿Yin? ¿Cómo no? ¿Ah? Hermano, ¿No? ¿No? ¿Pero ya sabes como yo Que? ¿O No voy a sumergir? Hermano, pero, hermano No hay culpa, no hay culpa Hermano, no hay culpa No está junto Hermano, ... y 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